Fue en gobierno sandinista a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, y el Ministerio Agropecuario, MAC, se realizó encuentro con pequeños y medianos productores del municipio de Camuaba, donde también se contó con la presencia de las autoridades como Policía Nacional, políticos departamentales y municipales en la cooperativa Maciguito, donde se abordaron temas de importancia bovina y planes estratégicos para mejorar la calidad de producción. Es un gobierno en el que el pueblo es presidente, las familias son las protagonistas. Ustedes vean que esta es una reunión muy importante, muy interesante, el tema de caminos, cómo está la red de caminos, también carreteras en este municipio, que todavía hay caminos que tienen sus problemas y que se tendrán que ir resolviendo. Sin embargo, lo que encuentro yo en esta reunión es mucho optimismo de la familia, mucha fe. Están con mucho entusiasmo para continuar trabajando, para continuar cambiando Nicaragua. O sea, toda la convocatoria que se hace, aquí la gente viene porque quiere expresar cuál puede ser su problemática, cuál puede ser, dónde nuestro gobierno lo puede apoyar. Y nosotros, pues, como funcionarios públicos que somos, nos debemos a ellos. Y además tenemos que, en una serie de programas, tenemos los equipos técnicos capacitados para poder resolver la problemática que tengan los productores a nivel nacional. Claro que, satisfecho con la venida de los ministros, nosotros los productores estamos mandándoles mensajes al comandante Daniel y a la compañera Rosario de las necesidades que tiene la comunidad de Camuapa. Muy satisfecho lo sentimos y eso sería muy grande para nosotros, sentirlo acompañado con el gobierno. Estuvo excelente, para mí estuvo excelente, porque todo lo que dijeron, pues, son palabras de esperanza. Todo eso es importante porque usted sabe que si no hay camino, no hay producción. Desde el departamento de Boaco, para Noticiero 6, informó Araceli Martínez.